Le doy una orden ahora que suéltate, en el nombre de Jesús, por tu llaga Padre somos sanos, sano en el nombre de Jesús, sube por ahí y baja, sube y baja, en el nombre de Jesús de Nazaret, hágalo que usted no podía hacer, haz lo que tú no podía hacer, hágalo, 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 avergüénsele al enemigo, avergüénsele, sáquenle la lengua del diablo ahí, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¡Fluya! 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 Espíritu Santo de Dios, más, 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 gracias a tu eterno Dios, dáselo fuerte.